Ok, de lo último que se acaba de grabar Corrido y sabor, esto es el sí, sí, sí La historia de las palomitas Llego una tarde hasta mi ventana La manga de palomita Llora que llora, canta que canta Cantan muy descuos volada Y en su cantar ella le decía Que su pechito sangraba Llegó una tarde hasta mi ventana Una blanca palomita Llora que llora, canta que canta Canta muy desconsolada Y en su cantar ella le decía Que su pechito sangraba Mi palomito se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó ¿Cuándo, cuándo no volvería a ver? Mi palomito se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó ¿Cuándo, cuándo no volvería a ver? Hoy nomás, gente bonita Esto es y sigue siendo la música de él Sí, 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 sí ¡Huepa! ¡Báilalo, báilalo! La triste historia de San Paloma Parece mi propia vida Porque yo sufro sin el cariño De la que fue mi adorada Y ahora les canto esta melodía Que la paloma cantaba La triste historia de San Paloma Parece mi propia vida Porque yo sufro sin el cariño De la que fue mi adorada Y ahora les canto esta melodía Que la paloma cantaba Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó ¿Cuándo, cuándo lo volvería a ver? Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó ¿Cuándo, cuándo lo volvería a ver? Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó ¿Cuándo, cuándo, cuándo lo volvería a ver? Mi cariñito se fue, se fue Muy lejos de aquí Se fue, se fue y me dejó ¿Cuándo, cuándo lo volvería a ver? ¡Ay! ¡Y de la ciudad victoria para el mundo! ¡Sigua! ¡Ánimo! ¡Vale! ¡Gracias! Lo último, lo último que acabamos de sacar Cómo no, del noveno disco Para todos y cada uno de ustedes Les mandamos un abrazo